Illo, Willy, madre mía, madre mía, lumbra y cuñado. Qué pena, tío. Mira, 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 mira. Todos los barcos, es que hay cuántos barcos hay ya. Nuevo 10 barcos, hemos visto hundidos, tío. Es que ha sido bestia, esto ha sido un ciclón, vamos. Y además este todo partido, mira, Illo, de haberse metido para aquí adentro. Viste lo que queda de barco, tío. Illo, es que es de loco, eh. Es que es de loco, eh. Y yo, el barco tuyo está perfecto, eh. Lo hemos estado mirando yo y mi cuñado aquí, por si había que hacerle algo, está todo perfecto. ¿Vale, churra? Este barco es inundible. Y yo, no, aparato. Y termoto. Y termoto. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Madre mía, madre mía, madre mía. Mira, 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 Willy. Mira, Willy. Esto es horroroso, don. Mira, mira, pero es que esto no es nada. No, ahora vamos a ir a la carretera, papé. Y yo, todo tirado, todo, todo, todo. Mira, Willy. Mira, Willy, mira las carreteras, las carreteras, Willy. Vuelva a inundar. Mira, 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 mira. Mira, 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 el desierto del Gobi. Madre mía, Willy. ¿Qué pasa, chiquillos? ¿Esto qué es? Cógele la caña ya, apuesta a cóger, robálo. Mira la ventana que nos moja los colegas. Mira, yo, 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 yo. Mira, yo, 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 yo. Mira, mira, mira. Este ha borcado ahí. el autocar se ha ido para el lado habrá querido ponerse en el arcen y ahora no lo ha visto madre mía todos los árboles por ahí partido esto de aquí leña leña para un tronco bueno lo cargue parvada para hacer la suleta madre mía madre mía el cable de la electricidad por ahí madre mía esto es una catástrofe madre mía los árboles encima de los coches mira aquí mira 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 ahora para adentro todo esto en el camino del pantalón aquí a mi casa vamos al bar pancho a ver y saca yo abajo también mira que se cae el bar pancho abajo mira donde tengo a los willy metidos voy te va a caer demonio estoy yo esto ya no es normal yo y ustedes ahí sentado tan tranquilo pero si yo vengo del club náutico que hay un montón de barco un día chiquillo chiquillo una línea de vida no va a subir no en las épocas en las épocas flojas te esconde en las vacas flojas te esconde que no ahora que estamos amarrándolo bien está bien no está haciendo bien igual